3. Un cementerio corre el riesgo de colapsar en Villa El Salvador. Las excavaciones de una obra debilitan la base del Campo Santo. Una obra que genera preocupación y dolor. 120 nichos de un cementerio en Villa El Salvador corren riesgo. Que no respeten porque nosotros hemos comprado este nicho, no nos ha dado gratis nada. Nuestra plata nos cuesta. La base del Campo Santo empieza a debilitarse, pues las excavaciones de la obra las socavaron. La señora Teófila Apalomino teme que el pabellón donde está su familia colapse. Arriba está mi mamá, acá abajo está mi sobrino. En el cementerio Cristóz Salvador descansan los fundadores del distrito. Yo tengo a mi hermana en este cementerio. Este terreno está destinado para un cementerio. Es que se está invadiendo propiedad privada, perdón, propiedad pública. Esto corresponde a la Municipalidad de Villa El Salvador. Las casas de las personas que habitan la zona de la chanchería también se vieron afectadas. Todo está caído y ellos no quieren responsabilizar de nada. Todito mi tanque de agua, los animales, toda la pared, todo se ha caído. No solamente eso, sino mi costado del otro lado también, todo mi pared también lo han roto. Hay una pista que colinda con la obra y más pabellones del cementerio, donde descansan los restos de María Elena Moyano. Estamos en una zona de riesgo, Villa El Salvador, justamente está como zona roja. Y no solamente, y toda la costa peruana, lógicamente, ¿no? En un sismo de 7 a 8, todo esto caería como un naipe. Esta obra fue paralizada el 27 de abril. Pese a ello, continuaron trabajando. El dueño del terreno es Aldea Logística Global SAC. ¿Tienen el permiso para construir? Ellos dicen que están en trámite. ¿El permiso? El permiso. En mi condición, si no me presentan, en el momento que yo vengo a intervenir, como manda la norma, y no tengo yo que paralizar la obra. Acá se construirán almacenes. Sin éxito intentamos conversar con encargados de la obra. La Municipalidad de Villa El Salvador anunció que evaluarán el impacto del proyecto. Un equipo especializado en la materia para que verifique hasta qué punto pueden ellos continuar o no continuar. La obra fue paralizada nuevamente. Mientras tanto, los vecinos de esta zona de Villa El Salvador exigen respuestas sobre el riesgo que podría implicar que las labores continúen. Gracias por ver el video.